En el barrio La Tora, Comuna 5, un escenario recreativo ha quedado sumido en la oscuridad desde hace varios días, generando preocupación entre los residentes del sector. Según manifiesta la comunidad, las luminarias del parque dejaron de funcionar tras una anomalía en el servicio de energía eléctrica el pasado viernes por la noche. A pesar de los múltiples reportes realizados a la empresa Iluminación Yariguíes, encargada del mantenimiento, hasta el momento no ha habido respuesta ni presencia de entes encargados para su reparación. Este problema ha afectado no solo a los adultos, sino también a niños y mascotas que solían frecuentar el lugar cada noche. Los peligros inherentes a la oscuridad han llevado a la comunidad a evitar el parque, lo que ha convertido este espacio en un foco de inseguridad y abandono. Los residentes del barrio La Tora hacen un enérgico llamado a los entes competentes para que atiendan prontamente esta problemática y brinden una solución efectiva. El escenario recreativo, que solía ser punto de encuentro y sano esparcimiento, es una parte valiosa de la comunidad y su deterioro afecta negativamente la calidad de vida de sus habitantes. El retorno de las luminarias a este parque no solo garantizará la seguridad de quienes lo utilizan, sino que también reactivará el sentido de pertenencia y la convivencia social en el barrio. La comunidad espera que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto y restauren la iluminación en el menor tiempo posible para que este espacio vuelva a ser un lugar de encuentro, recreación y disfrute para todos los residentes del barrio La Tora.